Segundo bloque de MIG Deportivo y empezamos con las actividades, en este caso el Running. ¿Qué es el Running? Las carreras que se están realizando a campo traviesa, carreras que se hacen de correr, simplemente es correr. Y hablamos con Leonardo da Silva, atleta de élite y una de las personas que está promoviendo la actividad en Córdoba Capital. Y que se la toma como referencia para desarrollarla en el resto de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Leonardo da Silva, maratonista de élite, bueno, vive en Calopaz, pero bueno, recorro todo el país y bueno, un gusto hablar con ustedes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tarea que está realizando Leonardo con respecto al trabajo en discapacidad? Bueno, empezamos con Carolina hace mucho, me invitó para acompañarlos a un entrenamiento y bueno, de ahí empezó todo. Pero ahora estamos acá con la agencia de deporte haciendo no solamente los grupos de entrenamiento que acá en el Kempers, que va a ser los jueves y allá en el centro cívico los martes. Bueno, la idea es el grupo de running para correr, pero también para incluir a la familia, a que lo apoyen a las personas que tienen discapacidad en el deporte, en la vida social en sí, ¿no? Y que también se sumen las personas convencionales para también que, que también haga la actividad física, que bueno, el running ha crecido mucho y, pero bueno, la idea es hacer el running de discapacidad, que crezca aún más y hay que incentivarlos porque ellos pueden lograr muchas cosas. Me ha demostrado mucho, ha aprendido mucho con ellos, los motivos y ellos me motivan a mí. ¿Cómo se ha integrado el grupo? ¿Cómo se ha ido sumando la gente? No, empezamos a incluir los chicos de discapacidad, luego entre ellos mismos empezaron a hablar entre ellos, entre los amigos y ahí empezó a sumar todo, pero bueno, y después vino la propuesta de la agencia de Córdoba para empezar a incluir ellos acá también la modalidad running, ¿no? Y el running como ha crecido tanto hoy por hoy y bueno, creciendo también de la manera, la discapacidad sí que nos alegra y me alegra estar apoyando ese proyecto que la verdad es muy lindo y que crezca en toda la provincia que tiene mucho para dar todos esos chicos, ¿no? ¿Cómo es la participación? ¿Se corre en algunas pruebas especiales o se corre dentro de lo que es la competencia en general del running? No, la idea es de hacer que ponen ellos a que pasen a correr en su modalidad, ¿no? No vidente o alguna otra discapacidad. También pueden ser los de la silla de ruedas porque han corrido muchas carreras en Córdoba, los chicos también, así que bueno, que sumen otra discapacidad también, pero la idea es tratar de motivarlos para llegar a una carrera, para que tengan metas en las carreras que tenga la categoría de ellos, ¿no? Bien, además de la participación acá en Córdoba, ¿van a competir en algún otro lugar? ¿Hacen viajes las personas? Sí, fueron a Rosario en la media maratón, ahí corrieron los 5K, acá en Córdoba generalmente corren. Bueno, la idea es tratar de no solamente entrenarlos, pero también que motivarlos también a llegar a alguna meta en alguna carrera, como cualquier persona, ¿no? Que tenga metas. Así que bueno, la idea es ir creciendo, pero también ir participando de carreras a nivel provincial y también nacional. Seguimos entrenando con una persona no vidente. Explícanos cómo es el trabajo con el no vidente, cómo es el trabajo del guía o del profesor que está en este caso acompañando el entrenamiento. Sí, no, la idea es que hay que siempre hablarle, tratar de hablar todo el tiempo. No es difícil, sino que la persona tiene que conocer a vos y vos a él, siempre vos tenés que hablar todo el tiempo para que sepa en qué espacio físico está en cada momento. Y tenés que distraerlo hablando en otras cosas también, cuando vos ya ve que se puede correr naturalmente, uno va hablando para que la persona se dé cuenta en qué lugar está, en qué momento, en qué terreno, pero no es difícil, o sea, simplemente uno tiene que conocer la persona, ¿no? O sea, el más difícil es hasta que te conozca la persona, después que la persona te conozca y vos conoces a la persona y de ahí después ya está, porque vos tenés que ir simplemente hablando, diciendo en qué espacio físico está en ese momento. El guía que tarea cumple, ¿sebar al atleta o acompañarlo en el ritmo que el atleta tiene? No, no, acompañar al atleta. Siempre tenemos que acompañar al atleta. Por eso uno habla y pregunta siempre cómo está, si va más rápido, si va más lento, si está bien, y después luego, por supuesto, le va guiando para que pueda lograr el objetivo del entrenamiento, sino que la carrera, ¿no? Pero uno acompaña al atleta. Leonardo, muchísimas gracias por tus explicaciones y, bueno, esperando que este proyecto realmente crezca y se siga desarrollando en el interior de Córdoba también. Sí, no, por supuesto, es una inclusión social muy importante en la sociedad que yo creo que va a crecer y en toda la provincia también. Yo creo que hoy acá en la capacitación, que vienen los profes de otras provincias, yo creo que cada uno en su lugar, en tu localidad, yo creo que se puede hacer algo y el deporte con discapacidad que crezca y siga creciendo aún más. Claro, no le dije, pero de alguna manera es obvio que es el running adaptado. También se habla de la actividad para personas que no tienen ninguna discapacidad, en el caso puede ser discapacidad visual, disminución visual o ceguera, personas hipoacúsicas, personas con problemas motrices, todo permite que las distintas problemáticas se transformen en una solución a través de la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque mejoran la condición de la persona que la realiza. Qué mejor que redondear esto que estoy diciendo con la palabra de una persona hipoacúsica, que realiza la actividad y esto es lo que nos comenta. Me llamo Julián Leiria y soy un runista. Hago deporte, mucho deporte. Hago más que nada de natación, después corro con un grupo, el grupo gen, después practico otro deporte, por la experiencia como bajean, voleibol, fútbol. Lo único, lo importante es las metas que tenemos cada uno de nosotros. Poder motivarnos, motivar a los chicos, que las personas con discapacidad, las personas con discapacidad también, porque ya que todos somos normales, nada más que las personas con discapacidad cumplen una función especial. Pero en el deporte es para todo el mundo. abierto, se abren las puertas para todo el mundo. Bueno, como ven acá, tenemos una meta de cada uno de nosotros, es hacer un deporte y hacer amistades al mismo tiempo, ya que esa es la meta de cualquier deporte, tanto como en natación, tanto como en el deporte individual. Lo importante es hacer amistades, tanto como los rivales, como los no rivales, porque son del mismo equipo. y de los que no son del mismo equipo. Mi discapacidad es, mi discapacidad es, mi discapacidad es sordera, precisamente. Soy una persona hipoacústica, y me hice sordo desde que nací, por la herencia que tengo. Acá tengo primos, y tíos que son sordos. Pero también cumple otra función, de que tengo una discapacidad, a causa de que tengo mal formación de cócleas. Pero esto no nos limita a nada. Nosotros podemos seguir adelante. Estudiar la universidad, yo estudio gastronomía, estudiar la universidad, estudiar la secundaria en condición normal, seguir avanzando, y proponiendo superarse a sí mismo, cada vez más. Eso es lo más importante. Y se supone que toda la persona con discapacidad sea nacida, pero también dependerá de la familia que tenga. Si uno le pone límites, no puede haber más allá de lo que existe, lo que podemos lograr. Son todo esto, son cosas hermosas que podemos pasar en este momento. El tiempo es corto, y hay que disfrutarlo. ¿Te gusta la música? Me gusta mucho la música. Soy cantante. Ya hago un grupo, una iglesia. La iglesia hace mucho y toco la vida. Hago, toco el órgano, y voy acompañando con gente corista. Ministramos los sábados, al centro de domingo, y muchas veces en el ortejo ministramos ahí, y es hermoso, es hermoso pasar el tiempo con la música también. ¿Qué es el deporte para vos? El deporte es entretenerse mientras ganas una vida, mientras mejoras tu salud, mientras mejoras tu cuerpo físico, porque tanto como el alimento como el cuidado especial, el deporte es una forma de mejorar la salud. Si estás engrupado, puedes hacer la acción para evitar que se contagie la bronquitis y mantener el cuerpo bien caliente, de esa forma, para mejorar el deporte y mejorar su salud propia, como el de la familia. Julián, muchísimas gracias por contarnos tu vida y contarnos lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alba. Buenas tardes. Buenas tardes. Olimpiadas especiales de distintas imposibilidades que le plantea su problemática o su discapacidad, pero que afronta con entusiasmo, con alegría, con el apoyo importante de su familia, con el apoyo importante de sus afectos que hacen que se sienta integrado totalmente, que se sienta parte de no solo de la actividad, sino de una actividad social que hace que se incorpore como persona a esta sociedad. Lo importante esto es no estar buscando siempre el cómo, el dónde, el por qué, sino tratar de encontrar el dónde. Dónde se realiza la actividad, dónde se puede desarrollar todo este tipo de proyectos. Aquí en la cumbre ustedes saben que se está haciendo, se está llevando adelante un proyecto al cual están existiendo personas con discapacidad que tratan día a día de superarse. Estamos ampliando la propuesta no solamente al tenis, sino también al atletismo, al running y se está sumando una persona con disminución visual que va a trabajar precisamente en lo que es la parte de lanzamiento y esto se desarrolla en el club de tenis la cumbre. Vamos a una breve pausa, enseguida volvemos con Mix Deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!